¡Wow! ¡Hola! Bienvenidos a un cuento más en esta semana. La historia que te voy a contar esta semana se llama Campamento de ranas por Michael Dahl. Un día, Sebastián invitó a sus amigos a acampar junto al estanque. Los amigos de Sebastián llegaron al atardecer. Llevaron sacos de dormir, almohadas, pijamas y cosas de comer. Esa noche, Sebastián y sus amigos jugaron mucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Contaron cuentos de miedo. ¡Oh! Cantaron canciones. Jugaron a las luchitas. Saltaron y se persiguieron por el estanque. Ya era tarde cuando la mamá de Sebastián, Crow, a dormir. Sebastián y sus amigos se metieron en sus sacos de dormir y se durmieron. Boris, el amigo de Sebastián, era una rana toro. Boris roncaba. Roncaba tan fuerte que nadie podía dormir. Sebastián y los demás amigos se fueron a dormir al otro lado del estanque. Ahí todo estaba tranquilo. Ahora podrían dormir. Un ruido despertó a Sebastián en medio de la noche. El largo pasto junto al estanque se estaba moviendo. Una cara enorme y amarilla se asomó entre el pasto. Sebastián vio un gato. El gato hambriento vio a Sebastián y a sus amigos dormidos. El gato se lamió los bigotes. Sebastián no podía hablar del susto. No podía avisarle a sus amigos. De repente, el gato saltó. Al mismo tiempo, se oyó un gran... ...que venía del pasto. Era Boris. Ahuyentó al gato con su estruendoso croar de rana toro. Me desperté y no los vi. Pensé que mis ronquidos no los dejaron dormir, dijo Boris. Gracias, Boris, dijo Sebastián. Sebastián y sus amigos se volvieron a dormir. Todos durmieron muy bien el resto de la noche. Todos menos Boris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!